Música Como autoridades interinas de la universidad debemos dar continuidad a estas actividades. Para la universidad es muy importante que se ejecuten todos los proyectos y todas las actividades que están en curso, en el entendido de que no podemos dejar este tema que es muy importante sin una cabeza que esté a cargo de las mismas. Por lo tanto nos sentimos muy satisfechos de la posesión que se ha llevado a cabo el día de hoy. Por la cefalía que se ha dado en este departamento es que hoy estamos posesionando al doctor Frank Chacón para que pueda dar continuidad a todos los proyectos que se tienen como departamento, como institución. Sabemos que la investigación, la interacción social son pues dos pilares importantísimos en nuestra Universidad Mayor de San Andrés y que importantísimo que este departamento esté a cargo de que alguien tenga mucho conocimiento, mucha experiencia para seguir fortaleciendo este departamento y al fortalecer este departamento, fortalecer nuestra institución. Este cargo que estamos asumiendo lo hacemos con una convicción de que la universidad cada vez más debe cualificarse. Entonces hay una intención de manejar los procesos de investigación, de posgrado e interacción social con un máximo nivel. Creo que tenemos la experiencia necesaria y pensamos no defraudar a nuestras autoridades. A nombre del personal que trabajamos acá en este departamento, nos satisface grandemente su designación como jefe. Muchos ya le conocemos cómo es el desempeño de sus funciones cuando está en funciones y en el lugar donde está desempeñando algún cargo o algún trabajo. Es el nivel de compromiso y responsabilidad que usted siempre ha dado a todo lo que le corresponde en el lugar donde le toca ejercer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!